En este primero de mayo, estoy orgulloso de solidarizarme con los miles de valientes inmigrantes, defensores y aliados en Nueva Jersey y todo el país, elevando sus voces en solidaridad con nuestras comunidades de inmigrantes y en la resistencia a la agenda de deportación masiva de esta administración. Porque cuando los derechos de los inmigrantes y sus familias están siendo atacados, no podemos callar. Debemos levantarnos. El día de hoy, y todos los días, es un honor y un privilegio estar de pie, hombro a hombro con ustedes, luchando por un sistema de inmigración justo que refleje nuestros valores como nación construida por y para los inmigrantes. Y hoy, más que nunca, debemos luchar para mantener a las familias juntas. Los padres de familias no deben vivir en el temor constante de ser separados unos de otros, y mucho menos de sus hijos. Eso no es lo que somos como pueblo, y no es como tratamos a alguien en esta nación. Utilicemos nuestras voces colectivas para mandar un mensaje muy claro. No nos callaremos, ni nos daremos por vencidos hasta que podamos proteger y unificar nuestras familias inmigrantes. En la unión está la fuerza. Adelante.